No soporto verla con otra persona, Adelis. Que me va a decir que no son novios ahora que no está pasando nada, ¿o qué? En esta fecha especial, el amor tocará a tu puerta. Usted responde su pregunta. Es el momento de pedir perdón. Martín, usted tiene que saber una cosa. Que Yasmín está en el hospital y está bastante mal. Y de luchar por lo que se cree. ¿Y si no firmo qué? ¿Me va a matar? ¡Deténgase! ¡Dios mío, Ronald! ¿Qué está pasando acá?